¡Suscríbete! ¿Para qué? Si te piensas que sin ti voy a enfermarme No te apures que tú no eres lo importante Yo sin ti seguiré siendo la misma canción Tu voz y mí me amas en el mundo de su hogar Vete ya y me cierras esa puerta Y no piensas que por ti yo voy a enfermarme Si yo no fui la que me dio categoría ¿Cómo crees que por verdad voy a sufrir? ¡Suscríbete! 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 Y me sigo y me amas en el mundo de su hogar ¡Suscríbete! 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 Y nada es el mundo del Señor Que te llamó y recién esa fue la fue Y no pienses que volví yo moriría Si yo fui la que hacía mi boca te volvía Como crees que volví yo voy a sufrir Y no pienses que volví yo voy a sufrir Y no pienses que volví yo moriría Si yo fui la que hacía mi boca te volvía Como crees que volví yo voy a sufrir Y no pienses que volví yo voy a sufrir Y no pienses que volví yo voy a sufrir